Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Abrazame Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Abrazame Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo ser Que tan solo tú me das Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo ser Perdóname Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te das Por no darte más de lo que te das Por amarte simplemente No me pidas hacer No me pidas hacer No me pidas hacer Pida que no puedo hacer Si tú quieres y quieres Ya lo serás Ya lo sé Ya lo sé Que tan solo tú me das Perdóname 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 Gracias.